saludos nuevamente amigos de youtube soy TfCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el automovilismo y bueno como sabemos Nerea Martí y Belén García están entre las preseleccionadas para la segunda temporada de la W Series del próximo año 2020 y bueno la pretemporada va a servir para ser la selección final de las corredoras que formarán parte de la segunda temporada y bueno veamos un poco de aquello bueno con la conclusión de la temporada inaugural de la W Series bueno que se ha tildado con un gran éxito ya se está trabajando en la segunda temporada de la categoría femenina a la FIA bueno resultados en manos las 12 primeras clasificadas entre las que figura la española Marta García tienen su plaza de seguridad de cara a la temporada 2020 bueno sin embargo queda por confirmar quienes serán las que contemplarán la parrilla de 20 participantes bueno para ello se va a hacer un test el día 16 y 18 de septiembre en el circuito de Almería ya para ver en acción un total de 14 candidatas que van a ser evaluadas a conciencia las cuales 8 van a tener el honor y privilegio de tomar parte de esta segunda temporada bueno repasando la lista salta a la visión salta a la vista la aparición de Catherine Lesch la piloto que bueno corrió la INSA y la Fórmula E fue una de las principales detractoras de este nuevo campeonato femenino no obstante parece haber cambiado de parecer y es uno de los grandes nombres a entrar en la competición además de ella también estarán presentes en la prueba Almería las pilotos de la Fórmula 4 española Nerea Martí y Belén García bueno veis que Vicer y Miki Koyama asistirán a la prueba de Almería para establecer vueltas referencias con las que puede comparar los tiempos de las aspirantes y ayudar a la organización de esta categoría para terminar de realizar la selección final para una nueva temporada que de bien seguro será tan o más emocionante que la temporada inicial en la que Marta García pudo vencer ya en su segunda carrera y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao